Yo no había leído esta novela cuando me habló Karma de ella y cuando la leí, la leí cinco veces, seguidas. La primera me dejó un poco como, ¿eh? ¿En serio? ¿Esto cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se puede convertir en teatro? Luego, como ella contaba, cuando me llegó el texto, empecé a sentir que Virginia estaba clarísimamente dentro del texto, que no se había perdido para nada la esencia y que ese flujo mental que está en la función, en la novela, estaba muy presente también en el texto teatral. Yo siempre he pensado que los personajes aparecen en mi vida. Algo de mí les debe invocar, algo que yo no controlo y aparecen para darme lecciones y para enseñarme a ser mejor persona. Y el punto de vista de Clarisa da mucha paz. Yo me encuentro probablemente en la edad que ella tiene y hay tantas reflexiones que ella hace que te enseñan a apreciar la vida de otra manera. Es increíble que una obra en la que no se cuenta prácticamente nada, es que una señora se levanta a comprar unas flores porque va a dar una fiesta por la noche y ¡chimpún! Y encima no las compra. Y encima no le da tiempo a comprarlas. O sea, no tiene la peripecia, no tiene nada que ver con lo habitual de presentación, nudo y desenlace y sucesos que van ocurriendo. Pero es una lección tan grande pensar que cada día de nuestra vida está lleno de millones de cosas importantísimas a las que a veces no les damos ningún valor. Gracias por ver el video.